¿Qué es la Coneval? En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Estatal, el secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, reconoció que hay un déficit en los pagos de servicios del personal por un monto de 1.118 millones de pesos. Esto lo dio a conocer durante su comparecencia ante la Comisión Permanente de Salud de la 62ª Legislatura y ante la presencia de 14 legisladores de los 42 que integran el Congreso local, en donde admitió que por fallas administrativas no se han podido gestionar en totalidad los recursos otorgados durante el año 2014. Mejor atención en el Hospital de la Niñez, donde junto con esta comisión tuvimos la oportunidad de visitarlo y ver las condiciones infrahumanas en que los niños viven y con el escaso recurso que se les apoya. Y no se ha hecho nada para buscar algo concreto para que este hospital pueda, de una vez por todas, pertenecer al sistema de los servicios de salud, que es lo más importante. Otro de los grandes temas pendientes en materia de salud es el de los varios ilícitos cometidos en contra del erario público. A este respecto, en repetidas ocasiones hemos escuchado declaraciones de usted, haciendo referencia a los cometidos en la administración pasada. Sin embargo, nada dicho de los ilícitos presuntamente cometidos durante esta administración en materia de salud. Cuando estaba el amigo Monroy como director del Seguro Popular, donde se encuentra una bodega donde estaban almacenados millones de medicamentos, y hoy en día se encuentra aún cerrada y se dice que todavía con medicamentos vigentes y es la hora que no se puede abrir esa bodega. Yo creo que es falta de seriedad y un compromiso real con los oaxaqueños y con la falta oportuna de surtimiento de medicamentos a los diferentes hospitales y centros de salud de nuestro estado. Yo creo que el señor secretario no hace reuniones con el personal de las clínicas o de los hospitales. Simplemente va de vacaciones a ver qué está pasando en el hospital civil o en el hospital de altas especialidades. Porque en lo personal, la verdad, señores diputados y diputadas, pues no hay esa atención, totalmente no la hay. Lo que ha habido en estos últimos días ha sido el escándalo total. La obesidad es considerada como un importante problema de salud pública. Los propios datos de los servicios de salud de Oaxaca manifiestan que el 3% de los menores a 5 años padece de sobrepeso, mientras que la incidencia se incrementa en los niños de 5 a 11 años hasta el 20%, hasta llegar al 24% en los adolescentes de 12 a 19 años. En esta primera parte, los legisladores locales cuestionaron al secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos. En la segunda parte veremos el desglose de este informe, en donde el secretario de Salud detalló cada uno de los puntos del cuarto informe del Ejecutivo del Estado. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. La realidad es que el capital humano que trabaja en el sector salud en Oaxaca tiene un adeudo de 1,118 millones de pesos en que la federación tendrá que prestarle a Oaxaca para que se pueda pagar. Seguramente con eso la actitud de los prestadores del servicio de salud va a cambiar definitivamente. Pero bueno, hay también un tema muy importante que se está presentando en Oaxaca entre esta serie de dimes y diretes. Hay una enfermedad que se llama chikungunya y que está presentándose en el estado de Chiapas. Se hablaba que Oaxaca tenía 200 casos. La realidad es que solamente hay 7 casos confirmados y hay aproximadamente 200 casos en estudio. Conozcamos el detalle de lo que está pasando en Oaxaca con esta enfermedad. Miguel Ángel Solano, jefe del Área de Epidemiología de los Servicios de Salud de Oaxaca, señaló que no se descarta la presentación de casos de chikungunya durante los primeros meses del 2015 en la entidad, dado que Chiapas durante el 2014 presentó 135 casos y Oaxaca 7. En lo que va de este mes no tenemos registrado ningún caso, puntualizó. Dijo que los riesgos que corre el estado de presentar esta enfermedad deriva de la cercanía con Chiapas, el flujo comercial y humano, así como la propia migración. En lo que va de este año estamos en cero casos. Los casos que se presentaron son de los municipios limítrofes con el área de Chiapas, específicamente la zona de Tapanatepec, la zona de Sanatepec y de Chahuites, que son municipios que tienen conindancia con el estado de Chiapas, que es donde principalmente se observaron estos casos. Esta enfermedad es transmitida a los humanos a través de la picadura del mosquito transmisor del dengue y aunque no hay un tratamiento específico, las acciones de prevención son las más importantes, por lo que destacó que los servicios de salud pusieron en marcha un plan de reforzamiento contra el dengue y la chincongunya en 37 localidades limítrofes con Chiapas, a fin de mantener patios limpios, recipientes sin agua almacenada y la fumigación de áreas estratégicas, por lo que descartó un brote en la región del Istmo de Tehuantepec. Hasta el momento está descartado, eso no significa que si las localidades, las comunidades nos notifican el caso, nosotros vamos y lo atendemos, de hecho no esperamos a que nos digan, oye, este caso está confirmado, sino simplemente cuando una unidad médica o un centro de salud nos den que sabes que hay un caso sospechoso, de inmediato se va y se hacen actividades de control vectorial, se necesita la vivienda, se aplica insecticida o en la localidad, si lo amerita, se aplica lo que es la nebulización. La diferencia con el dengue es que los dolores musculares y en las articulaciones son más intensas, afectando manos, pies, rodillas, espalda y puede incapacitar a las personas para hacer actividades cotidianas hasta por semanas, finalizó. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales presentó la Agenda Legislativa para este año 2015, conozcamos la detalle. La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la 62ª Legislatura presentó la Agenda Legislativa para el año 2015. Los temas que integrarán la Agenda Legislativa son en materia de derechos humanos, político-electoral, la reforma constitucional en materia de transparencia y materia civil, así como la reforma indígena, la cual es un pendiente con los pueblos indígenas y afromexicano, sin embargo, no se contempla la reforma en materia educativa. Nosotros lo que hemos considerado y está contemplado dentro de la reforma indígena es un capítulo expreso en la Constitución del Estado que habla sobre la educación en nuestros pueblos indígenas y tiene un reconocimiento a toda la cosmovisión, a toda la parte de la pluriculturalidad y la diversidad cultural del pueblo de Oaxaca, pero en sí la reforma educativa es una reforma secundaria que en el Congreso está siendo tratada y se ha instalada en las Comisiones Unidas que correspondió presidirlas a la Comisión de Educación. Pese a que el año 2015 es un año electoral, el presidente de la Comisión, el legislador Jaime Bolaños Cacho, señaló que esta agenda es de trascendencia para la sociedad oaxaqueña, ya que se busca fortalecer las instituciones de los tres poderes del Estado, así como el desarrollo económico y social del Estado. Nosotros estaremos abordando en esta reforma político-electoral sobre los tiempos y los momentos de que alguien que ha sido electo por el pueblo pueda separarse de su encargo para poder contener para otra posición o puesto de elección popular, por lo cual es uno de los temas que debe tratarse en esta política electoral, hasta qué punto y en qué momento puede un puesto de representación popular servir de plataforma para asistir a otro y también en qué tiempo y en qué momento quienes desempeñan un cargo o servicio público dentro de la administración estatal, federal o municipal, deben y pueden separarse para cumplir con alguna otra posición. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. La democracia en nuestro país está recibiendo una serie de ajustes. Ya los presupuestos a los partidos nacionales se están entregando, pero también en el caso del Estado de Oaxaca, este presupuesto también ya es entregado. Conozcamos el detalle. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca designó un total de 125.553.519 pesos con 55 centavos del financiamiento público para mantener las actividades ordinarias, permanentes y específicas de los partidos políticos en la entidad oaxaqueña durante el presente 2015. El recurso está distribuido de la siguiente manera. El Partido Revolucionario Institucional obtiene 32.209.162 pesos con 68 centavos. El Partido de la Revolución Democrática, 21.581.776 pesos con 44 centavos. El Partido Acción Nacional recibirá 15.763.199.69 pesos. El Partido Movimiento Ciudadano recibirá 9.977.730 pesos con 7 centavos. El Partido Unidad Popular, 9.820.471 pesos con 24 centavos. El Partido Nueva Alianza, 8.314.097 pesos con 18 centavos. El Partido Socialdemócrata, 6.873.935.35 pesos. El Partido del Trabajo, 6.807.723 pesos con 11 centavos. Y el Partido Verde Ecologista de México, 6.617.357 pesos con 15 centavos. Mientras que los tres partidos de Nueva Creación, como Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, recibirán 2.529.354 pesos con 88 centavos cada uno. De este total, 35 millones serán aportados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el resto por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, por lo que se hizo el exhorto al Gobierno de entregar el recurso en tiempo y forma. Siendo los partidos políticos entidades de interés público con fines u objetivos específicos establecidos en la Constitución, deben contar con financiamiento público garantizado por el Estado mexicano a través de sus presupuestos a pruebas manuales. Recordemos que las actividades en los últimos meses de este año estarán comprendidas ya en el inicio del proceso electoral local 2015-2016 y tanto los partidos políticos y este órgano electoral tendrán que dirigir los esfuerzos hacia ese comitivo. En otros temas, se aprobó por unanimidad la integración de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del IEPCO o PLEO, así como dar lectura al informe del último semestre de actividades del 2014 del director general de este organismo, en donde se destacó por parte del consejero del PRD la falta de atención a la defensa de los sistemas normativos internos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón. Televisión en movimiento, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. No te vayas, hay más información muy importante para ti en los próximos minutos.